Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Espero que hoy esté el papá de Lucho Díaz en casa, en compañía de su familia. Esto es aberrante, lesivo, ofensivo, doloroso, injusto. Pero, no sé, hay un tufillo a que hay algo aquí que no nos han contado. De pronto encontraron la financiación que necesitan estos grupos armados. De pronto encontraron la cortina de humo para tapar un fracaso visto y anticipado en las elecciones del pasado domingo. Hacer ruido con algo de antemano para ponerle una cortina de humo a eso. Es que perdieron más de 8 millones de votantes con relación a las elecciones aquellas de Presidente de la República. Y también veo que algunos están utilizando el episodio a título de show, cuando en su momento advertí que había que politizar el hecho por una razón muy simple. Toda esta inseguridad, todo lo que le está pasando al país es producto de la mala administración del gobierno. Naturalmente, que eso para muchos es politizar. Y si eso es politizar, pues tendríamos que politizar eso y muchas otras cosas más. Porque en un estado de derecho serio, con fuerzas armadas fuertes, con policía vigorosa, con autoridad, con justicia, pues a lo mejor pasa, pero no de una manera como reiteradamente está pasando en el país. Eso para mí era politizarlo, pero lo que están haciendo ahora algunos políticos, eso sí que es politizarlo, de verdad. ¿Para aprovechar una situación tan dolorosa y tan grave para salir a lanzar discursos y posturas patrióticas pensando seguramente en las próximas elecciones? Que la selección no juegue, que no sé qué montón de cosas, simplemente para figurar ellos. No, aquí lo que hay que hacer es decirle a quienes lo tienen que lo devuelvan. Y se hablaba de que anoche lo iban a devolver y que yo la verdad, este comentario lo grabé unas horas antes de partir de viaje, porque estoy en el exterior. Y a lo mejor cuando ustedes escuchen esto, ya Lucho podría estar disfrutando de la presencia de su padre, eso espero. De cualquier manera, hoy, anoche, mañana, pasado mañana, el día que sea, van a quedar algunas cosas por ahí en el tintero. ¿Acaso el gobierno no sabía que uno de sus protegidos y no socios era quien tenía al padre de Lucho Díaz? ¿Era necesario que el jugador tuviera que hablar con el mandatario del país para que se diera casi que una orden para que lo devolvieran? ¿No será que están aspirando algunos al premio Nobel que ganaron otros con las tristezas y miserias de su pueblo? ¿No será que están aspirando a que se les reconozca que fueron ellos los que consiguieron la liberación? ¿No será eso una inversión política? ¿Les vamos a terminar debiendo? Sí, por lo que estoy sintiendo, parece que sí, pareciera que sí. Mejor dicho, ahora sí lo van a devolver porque como el gobierno interviene y como el presidente interviene, no, a él y a todos los secuestrados los tienen que regresar. Es injusta esa acción y es peor aún cuando se usa políticamente, ahí sí, en beneficio de quienes tanto daño le han hecho a la patria. Nada más. Espero que Lucho esté bien y que lo devuelvan como tiene que ser, sano y salvo. Y si ya lo devolvieron, fabuloso. Anoche James jugó, su equipo le ganó a Cruzeiro, que está a un punto del descenso. Pensar lo que fue Cruzeiro, yo me acuerdo de ese gran Cruzeiro de Joasinho, Jairi Siño, Palinha, Roberto Batata. ¿Qué equipo era ese? Soberbio, notable. Ahora es un equipo que se mueve como un yo-yo entre la B y la A, pues ese fue el rival de Sao Pablo. Le ganó Sao Pablo 1 a 0, sufrió muchísimo. Puso un equipo mixto con pocos titulares y muchos suplentes. Jugó James de entrada, partido normal, correcto, con mucha incidencia suya sobre el costado derecho. Apenas jugó 57 minutos, fue reemplazado. Solamente falló en un pase, hizo 30, de los cuales acertó 29. Hizo un tiro a la puerta, fue un tiro bajo al palo izquierdo, sin mayor incidencia. Y nada más, un partido correcto, normalito, en el que por ratos, apenas por ratos, fue superior Sao Pablo. Pero está en actividad, eso es importante. Ahora, lo que sí preocupa es el ambiente de la final de la Copa. Supe esta madrugada, antes de irme al aeropuerto, que estaba mucha gente presionando. Incluso el mismo embajador de Argentina, en Brasil, estaban presionando para que la Comebol tomara una decisión drástica en torno a la final del próximo sábado. Y no crean, podría hasta jugarse a puerta cerrada. Eso es lo que algunos están pidiendo. Las emboscadas, las asonadas, las peleas callejeras, las trifulcas, casi que una guerra entre hinchas de un bando y del otro. Porque los hinchas de boca no es propiamente, o no corresponden, a un nivel social muy alto e intelectual y demás muy brillante. Generalmente, en todos los equipos hay toda clase de especies, pero particularmente en Boca es muy señalado el asunto, por lo menos sociológicamente en Argentina. Y allá tienen como aliados a los de Flamengo, que son los rivales de Fluminense, y enemigos a los de Fluminense, como también son enemigos todos los demás equipos como River y compañía del fútbol argentino. O sea que hay una mezcla muy particular. Y se han apropiado con la prepotencia habitual del hincha argentino, no todo, pero sí el hincha general, ¿no? Enrostrando en las calles de Río su título, su Copa América y todas esas cosas llenas de prepo, que obviamente no le gustan a nadie. Entonces ha habido disputas, emboscadas, graves incidentes. Entonces, bueno, hay detenidos, hay de todo. El ambiente no es bueno. La Comebol incluso publicó anoche en su cuenta de Twitter un mensaje. La Comebol hace un llamado a los hinchas de Boca y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos da nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasionan deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final. Cuidado que de pronto estamos a puertas de jugar una final de Copa Libertadores sin público, a puerta cerrada. Ojo que podemos estar a esto de hacerlo. Y todo por la intolerancia que se está dando en ese tipo de gente. Así por encima he pasado, es que no crean, estoy muy preocupado con lo de la Sub-23. A mí alguien me decía ayer que es que no les prestan los jugadores. Y me menciona a 10, 15 jugadores. Pero el universo para escogencia de jugadores Sub-23 es muy grande. Admito que para Juegos Panamericanos de pronto no pudieron ir todos. Pero para Venezuela hay que buscar la mayoría de los jugadores convocables, por lo menos en el fútbol colombiano. Bueno, aquí tenemos materia prima para tener un equipo competitivo. Es que da mucha pena, entre ocho ocupemos el sexto lugar. Sí, el sexto lugar. Yo ya ni sé. Sexto, séptimo, sexto lugar. A mí me da mucha pena. En serio. Es que han jugado equipos de muy poca monta. República Dominicana. Bueno, Honduras. Resulta que nosotros solamente superamos a República Dominicana y a Honduras. Solamente. Quedamos en el sexto puesto. Ocho. Dos grupos de cuatro. Y superamos a República Dominicana y a Honduras. No lo puedo creer. No, no, no. Eso no está bien. No está bien. Y usted, profe Cárdenas, sabe que eso no está bien. Que eso no es correcto. Que eso no es lo que realmente todos queremos. Ya lo que aspiramos. Me decían que el paso de análisis tiene mucho que ver con no solamente eso de que los jugadores no los prestan, sino también con que los jugadores del exterior, por no ser una competencia FIFA, no están obligados a llegar. Sí, sí, no. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Como también es verdad que la pandemia afectó una generación. Eso es verdad. Pero que tenemos jugadores por cantidades, independiente de pandemia e independiente del exterior, para elegir, seguramente que sí. Esto fue muy malo. No nos engañemos. No nos engañemos. Brasil, Estados Unidos, Colombia, Honduras, Chile, México, Uruguay y República Dominicana. Creo que esos eran los que participaban en esto. No, eso no está bien. Eso no es bueno. Para el fútbol colombiano, no. Y para el futuro, yo sé que dos cupos para la Olimpiada, pues, así por encima, mano alzada, corresponden a Brasil y a Argentina. Pero uno tiene que competir, tiene que competir. Y nosotros estamos para competir. Profe, hágale que todavía hay un mesecito largo para ver cómo arreglamos esto. Bueno, anoche ya se dio el primer finalista, que es Atlético Nacional, para la Copa. Millonarios ganó titubeando frente a Cúcuta Deportivo. Lo primero que debo decir con relación a ese partido de Millonarios es que la comisión arbitral designó a un árbitro llamado David Espinosa. Me cuentan que es de Antioquia. Error grave uno solo. La expulsión de Zapata. Claro que era expulsión, pero no necesitaba de bar. Una jugada de ese tipo no necesita de bar. Un árbitro tiene que ver que el otro, el que viene por detrás, que es Zapata, pisa al jugador de Millonarios, pero lo raspa con la suela levantada sobre el tendón de Aquiles. Eso es terriblemente peligroso. Eso no necesita de intervención de bar. Pero más allá de si su arbitraje fue bueno, regular o malo, este muchacho no había hecho ningún mérito para estar en una semifinal. Es que estamos hablando de una semifinal. Estaba mirándole sus números y las calificaciones que le han dado los especialistas y tuvo un tiempo bastante, pero bastante bajo. Un nivel bajísimo. No calificable para una estancia de este tipo. ¿Será otro invento de Imer? ¿Será otro invento de Imer? Incluso leyendo me encontré con que el colegio de Espinosa ni siquiera tiene instructor. Entonces es un árbitro sin instructor. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Estamos en instancias finales. Entonces la expulsión de Zapata es un más grave error. Y ya después viene lo demás. Vi al profe Gamero lamentándose porque el rival había hecho un partido de bloque bajo. A ver, profe, a ver. Tampoco. No, no. ¿Que todo el partido Cúcuta a bloque bajo? No, no, no. Eso no es verdad. Más bien, el millonario tuvo unos fallos en definición clamorosos. Los dos de Uribe. Uno se lo tapó el arquero, es cierto. El de Bertel, que fue una masita, en una de las dos acciones que terminaron en remate a puerta después de elaboración, que eso en millonarios es muy raro. Entonces el tirito de Bertel, el arquero la agarró. Uribe, uno de cabeza y otro que perdió inexplicablemente por arriba. ¿Qué tal el de Pereira en el primer tiempo? Cuando intentó esa chilena McAllister que no le salió y le quedó a Pereira solito frente al arco y la perdió. Y la de McAllister comenzando el partido, esa acción por izquierda, ¿no? Que le sirven y McAllister viene de frente y la quiere tocar como villarista contra el palo izquierdo y ahí la paró el arquero. Entonces, a ver, venga, el asunto de no haber asegurado por más la victoria no pasa propiamente porque el Cúcuta Deportivo haya tenido un bloque muy bajito. Pasa porque Millonarios no definió de la manera correcta. Está fallando en la definición. ¿Cómo logra el gol? A través de la pelota parada. Millonarios logra los goles vía directa o juego directo, elaboración casi nunca, en esta versión 20-23 o a través de la pelota quieta. Este es un trabajo de semana, de entrenamiento. Se vio claro cómo le mueven la pelota. McAllister está en la mitad del camino y a los empellones saca a un jugador de la vía y por ese hueco pasa la pelota. Al palo izquierdo. Eso es trabajo. Esa jugada de estrategia es algo entrenado y eso está muy bien y resuelven el problema. Ah, ya que hable de McAllister. Ay, Dios mío. Es que me dicen que bloquearon un montón de jugadores para la Selección Colombia. Pues, hombre, yo creo que, salvo que sean manejados por Lucas Jaramillo, son jugadores que están en franca decadencia. Entonces dice uno, oiga, hombre, ¿por qué no bloquean a Marco Pérez o a McAllister Silva? Porque a McAllister Silva nunca le dieron un chancecito en Selección. Nunca. No les extrañe que en una de esas aparezca un Vaca o aparezca un Cardón en la Selección. Cuando los que tienen méritos como este, por ejemplo, o como el mismo Marco Pérez, ni siquiera aparecen. No los mencionan ni los miran. Es decepcionante. Decepcionante lo de Lorenzo. Pero mucho más decepcionante lo de Perea. Yo tenía mucha ilusión con Perea al lado, ¿no? Porque Perea conoce a los jugadores. Pero no sé, me parece que está también inclinado por el amiguismo y por el empresarismo. Sí, será así, ¿no? Como he dicho, nos libramos de la leyenda, del de Peckerman, ¿cierto? El tal Pascual. Y ahora, pues, nos ganamos a Lucas Jaramillo. Pero bueno, ese es otro tema. Un tema que se tocará con tiempo. Pero hombre, yo veo a McAllister. El alma y nervio de este millonario es para arriba y para abajo, jugando bien, jugando mal. Igual está ahí siempre. ¿Cómo no le van a dar una oportunidad? Pero no se la van a dar. Bueno, ellos tuvieron en el Cúcuta solamente una situación clara de gol, que fue la que tapó. Definió mal. Pero aparte le achicó muy rápido Montero y se la tiró abajo. Un partido oscuro, ¿no? Uno a cero es ventaja. Eso se puede trabajar allá. Y trabajar de dos maneras. O como millonarios habitualmente lo hace, que es dejando que el contrario se venga encima y le dé el espacio para el juego directo. O salirlo a buscar corriendo los riesgos que hay que correr. Claro que yo realmente no lo haría así. Así me llame millonarios. Pero pues ya lo veremos el próximo domingo. Del otro lado, Nacional gana a través de los lanzamientos desde el punto penal. Remonta. Lo primero es que Bomber ya le dio una patada al tablero. Tres centrales. Ojo, ojo. No es espejo. No es espejo. Pereira, Nacional, no es espejo. Así los dos tengan tres centrales. Nacional partió de tres centrales y cuatro centrocampistas. Porque los dos laterales, Velázquez y Ocampo, estaban a la altura, lo que se llama laterales altos, a la altura del doble pivote. ¿Ok? Esa figura de 3-5 es distinta a la de 5-3, que es la que planta el Deportivo Pereira. Y los dos tienen tres centrales. Son comportamientos diferentes de laterales lanzados o de laterales convertidos en carriles. Me gustó la exposición, la puesta en escena. Si esa es la idea, vale. ¿No? Que es juego a un toque, a gran velocidad, juego directo. Y defendiendo hacia adelante. O sea, cuando el adversario tiene la pelota, en vez de replegar y caminar hacia atrás, Nacional camina hacia adelante. Pues sí, es una puesta en escena interesante. Habrá que verlo un poquito más adelante, cuando ya los jugadores empiecen a meterse en ese nuevo rol, que es diametralmente opuesto a lo que habíamos visto en Autori y en Amaral. Esta es otra manera de jugar. Sí me preocuparon los cambios. Los cambios, sobre todo, el duque por dos. Porque, a ver, sí, de Osa le puede dar más ida y vuelta, pero usted no puede perder el equilibrio. Además, como estaba el partido, el juego se pone en un momento determinado 2-1, pero como estaba el partido se iba a poner 3-1. Y de pronto hasta con tranquilidad 4-1. Es que al Deportivo Pereira se le llega muy fácil por arriba. Es increíble. Estos defensores que atacan tan bien en el juego aéreo, defiendan tan mal en el juego aéreo. Es un tema de trabajo nada más. No me pareció muy sano. Era peligroso eso del cambio del primer duque. Y el cambio del segundo duque era el mejor de la cancha. ¿Qué se cansó? Bueno, si se cansó no hay nada que hacer. Y muy bueno por el delfín de Aristizábal, ¿cierto? Pero creo que ni la tocó. Ahí había que aprovechar el momento de duque. Duque fue la figura, participó en todos los goles, hizo de todo. Se acomodó para dejar al venezolano. Oiga, el venezolano casi no mete ese segundo gol. Qué horror. Solo, sin arquero. Y tuvo que pasar por entre las piernas de Quintero para que entrara. Qué horror. Bueno, pero de todas maneras, esa puesta en escena con el doble nueve. Sin embargo, duque sin ir de nueve. Llegó temporalmente de nueve al gol. Eso relativamente funcionó. Lástima que la carrocería del venezolano sea tan difícil de mover. En cambio, la de duque es mucho más fácil de mover. Pero a ver, ese cambio estuvo bien. Los de duque, por dos, me preocuparon. El primero y sobre todo el segundo. Ya después vino el lanzamiento desde el punto penal. Y ahí sí me quiero detener un momentico. Para decir, oiga, Mier, usted es muy buen arquero. No se ponga a imitar al DIU. No, no. No haga lo del DIU. Irle a hablar al otro y después dar saltos de sapo. Como ese arquero de Australia contra Perú. ¿Se acuerdan? Ese que daba saltos. Se desconcentra más usted que el que va a cobrar. Al que va a cobrar le da risa. Eso al DIU, digamos, que no le queda bien. Eso es una payasada. Pero eso es de él. No le copie eso. ¿Para qué? Fíjese, de cinco lanzamientos, usted en cuatro quiso imitar al DIU. Y ni siquiera fue al lugar por el cual entró la pelota. En cambio, cuando usted se quedó serio y parado en el último, la atajó. ¿Se da cuenta? No necesita ser todas esas payasadas. Agarre su propio estilo. No imite a nadie. Seguro, no imite a nadie. No vale la pena. Usted tiene con qué ser el mejor arquero de este país si es que ya no lo es. ¿Cierto? Bueno. Y por último, Nacional en crisis. Que Nacional cambia de técnico cada rato. Que no estabiliza. Oiga, venga. Es cierto. Ha cambiado de técnico. Autori. Amaral. Ahora, el amigo. Y creo que por ahí estuvo también Arias dirigiendo. Sí, puede ser. Creo. Sí. Y que a la gente no le gusta. Y que, no sé, que entonces no volvamos al estadio. Y que esto es un desastre. Y que tal. Y que por qué no. Que estos muchachos. Que para qué tanto muchacho. Y ha jugado las tres finales. Jugó la final de la Supercopa y la ganó. Superliga, ¿es? Eso. Y la ganó. Jugó la final contra Millonarios y la perdió por un lanzamiento desde el punto penal. Y se metió en esta otra final. Explíqueme esa, pues. Ustedes me pueden explicar cómo un equipo en crisis que cambia cuatro veces de técnico, que dice que no tiene y no jugadores jóvenes con los que no se puede competir, ha jugado tres finales en una temporada. Les agradeceré mucho que me lo expliquen, pero me lo explican bien. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.